El Espíritu Santo desde la mañana se está moviendo aquí ¡Aleluya! El Espíritu Santo se está moviendo ¡Aleluya! 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 Así que está, por esta mañana ¿Quién trajo su lugar caliente? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pues alabes de Dios! ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡No dofle! ¡No hay actitud, ¡ay! ¡No hay actitud, ¡no tengo bendito, ¡mon mi membries gloria! Podríamos decidir, decidir el cerebro Conquistar cuando quieras, y gloria 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 Pero ahora ya estamos vientos, siempre en mi corazón. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. Y en el principio del Espíritu Santo, ahora estamos viviendo. ¡Gracias!